Hola amigos de Vagamundos, esta es la Bikini Beach de la isla Jura. Básicamente es una playa que está un poco protegida de la vista desde fuera, con esa, podemos decir, valla que tiene millones de agujeros, o sea que no deja de tener su gracia. Y bueno, la playa está bastante bonita, las tumbonas y unos chalecos salvavidas que hay ahí son de uso libre. Hay también un excavador allí al fondo, no sé con qué objetivo. Y bueno, tanto la playa como el pequeño arrecife que tiene está fenomenal. ¡Hasta pronto!